La race ve dos cables, entonces dice, no sé si romperlos o no, volverán aquí, dice, coño, ahora han plantado, tengo que ir, se trata de que yo vaya, vale, lo salto, uy, pero lo he roto el cable, coño, entonces, ¿para qué ha servido el fardo? Ah, para nada, bueno, no pasa nada, voy a intentar disimular, voy a hacer como que ahora corro, pero no hablo ni me comunico, simplemente me muevo, entonces, está moviendo, está avanzando, dice, bueno, voy a jodear los ángulos porque igual me da una torta, voy a limpiar esto con una granada, no aviso a nadie de mis compañeros, total, nadie va a jugar conmigo, sigo, creo que no hay nadie de izquierda, la granada le habría matado, salto, sigo espoteando, no veo a nadie, mira, está ahí mi compañero, coño, si están entrando a la vez que yo, coño, creí que estaba jugando solo, le matan a mi compañero, voy a atravesar, ah, mi colega está, ah, me ha matado, vale, perfecto, ese es su razonamiento.